Y vamos con el tercer tema del día, es martes, de salud mental. Con la llegada de la pubertad, los cambios hormonales provocan en los jóvenes tener comportamientos, pues, la mayoría de las veces rebeldes. Sin embargo, en su educación, su educación es tan importante en la disciplina como en la infancia. Límites. ¿Qué tan bueno y hasta dónde se tienen que poner límites? Ya estamos a punto de entrar a detalle con nuestros invitados. El comportamiento adolescente se caracteriza por falta de reconocimiento por la autoridad, cuestionar las normas establecidas. La familia pierde protagonismo en su vida y toman decisiones en función del grupo social. Algunos consejos para padres de adolescentes. Asuman derechos y obligaciones. Tengan seguridad. Potencien las habilidades de sus hijos y no solo los defectos. Y no se contradigan en la toma de decisiones. Martes de salud mental. ¿Tienes niños, adolescentes sobre todo, adolescentes en casa y no sabes de repente cómo comportarte, hasta qué momento ponerle límites a un berrinche, a una situación, a una solicitud? Bueno, vamos a platicar precisamente con los especialistas a detalle para que todos sepamos qué hacer. Y agradezco la presencia de la maestra María Elisa Martínez Corona. Ella es especialista en psicoterapia, psicoanalítica. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Código de Salud. Gracias, María. Bienvenida. Y a Mejía, Katia, nos va a dar su testimonio. Y también, además, pues bueno, testimonio como adolescente. Así es. Y testimonio ahora como mamá. Ahora como mamá. Así es. ¿Qué tal, eh? Así es. Eras muy rebelde de joven. Súper rebelde. ¿En serio? A mí me tocó la etapa de los noventas. Ajá. Esa transición noventas, dos mil, en la que siempre me enfocaba yo a lo que yo decía, lo que yo quería. ¿No le hacías caso a tus papás? No le hacías caso a mis papás. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de no hacerle caso a tu papá? Bueno, se presenta una situación de separación. Ya. Qué raro, ¿verdad? Entonces, es por eso que a veces nosotros de adolescentes nos cargamos más con uno o con otro. ¿Tú te fuiste más con tu papá? Me fui más con mi papá. Con tu papá. Porque mi mamá era disciplina al cien por ciento. Y tu papá era más relajado. Y mi papá era más relajado. Entonces, ahora que tengo yo un hijo que está en esa etapa, yo pongo mucho y con los consejos de la doctora. Entonces, yo pongo a práctica tanto mi experiencia, la hago una sinergia y con los consejos de la doctora para que pues todo fluya. ¿Y ahora qué se siente? Al principio me imagino que no te hacían caso. No, no me hacían caso, claro. Como tú en su momento no le hiciste caso a tus papás. Pero afortunadamente tengo un hijo que tiene mucha madurez en ese aspecto. Sabe comprender mis palabras. Y bueno, sobre todo también es muy importante mencionar que Eli me recomendó mucho todo lo que es la actividad deportiva, que yo los recomiendo muchísimo también. Deben de estar en total actividad deportiva y también practica ajedrez. Entonces, imagínate. Interesante, maestra. Así es. ¿Qué tan importante es poner límites? Muy importante. Sobre todo nosotros los psicoanalistas lo llamamos como la segunda, el segundo edipo. Cuando son pequeños, ahí están los límites, restringir ciertas cosas, que por ahí no te vayas, ten cuidado con esto. Entonces, cuando entran a la adolescencia, pues también es esta parte de instaurar otra vez los límites, porque los adolescentes empiezan a buscar una identificación y también una contención. Entonces, lo que nos platica Katia es esta parte de que se fue con su papá porque le dejaba un poco más de libertad, pero también su papá le daba consejos, había esta posibilidad y no era el juicio, como a veces los papás ponen. Esta parte de que te regaño, te prohíbo, pero también viene el juicio. Entonces, ahí es cuando el adolescente explota y dice, bueno, ¿qué onda? O sea, no me estás entendiendo. ¿Hasta dónde es bueno prohibir? Porque digo, finalmente aplica, por ejemplo, aquí el dicho de, entre más me prohíbes, más hago las cosas. O lo contrario. O lo contrario. Claro. ¿Qué tan bueno o hasta qué momento es bueno o es malo prohibir, doctora? Bueno, es bueno prohibir, pero también el negociar. Como papá, también tienes que conocer a los amigos con quien se relaciona tu hijo. El círculo cercano de tu hijo. Claro, para ir observando con quien se relaciona tu hijo. Entonces, una forma de negociar, ok, te doy chance, pero haz una fiesta, traerlos aquí a la casa y como papá también me doy cuenta con quien se relaciona mi hijo. Vas conociendo el círculo cercano, entonces ves por qué se comporta de tal manera, por qué habla como habla, por qué opina lo que opina. Así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Katia, una separación. Es muy común, por ejemplo, el caso de los jóvenes, los hijos que son muy agresivos de repente, que se portan mal, que no obedecen, porque hay una ruptura en la familia, porque está ocurriendo algún problema al interior del círculo familiar. Claro, porque imagínate, el adolescente no solamente está haciendo su duelo de niño y también los cambios físicos y hormonales que está padeciendo. O sea, y aparte, le sumas esta parte de la separación de los papás, donde tienes como esa contención, ese límite. O sea, es una guerra ahí completamente grande para el adolescente. Entonces, lo que se sugiere ahora es el acompañamiento de una psicoterapia y es donde entramos nosotros para acompañar al adolescente y también en esta parte porque se inclinan mucho en las drogas. En esta parte de que un alivio, un aliciente, una... Esos son los riesgos, ¿verdad? Así es. O sea, cuando no hay una buena comunicación, cuando los papás ni siquiera se dan cuenta, porque tenemos papás que no se dan cuenta, ahora, por ejemplo, están pegadísimos en los dispositivos y dejan que los hijos tengan su círculo y ni sabemos quiénes son sus amigos. Claro, claro. O que estén checando las redes sociales y ni siquiera nos ponemos a ver qué es lo que están viendo en las redes sociales. Así es, así es. Entonces, de entrada, si estamos conscientes y nos acercamos a un especialista, eso es bueno. Pero ¿cuántas veces no ocurre? Eso. ¿Y cuáles son los riesgos entonces? ¿Cuáles serían los riesgos de no acercarnos a un especialista, no tener la comunicación con nuestros hijos para poner, precisamente, límites? Bueno, uno de los riesgos importantes ahorita en la población es también el suicidio, que es una tasa alta ahorita en México, las adicciones también, y pues también vienen estos factores de una salud mental también, para sobrellevar todo esto, porque viene la depresión y aunado al suicidio. A ver, Katy, regresémonos a tu adolescencia. Claro que sí. Generalmente, ¿a qué le decías que no? Entiendo que a lo mejor le decías más a tu mamá que a tu papá, pero ¿qué pasaba por tu cabeza y cuál era el hecho de ser rebelde y decir no a las cosas? Bueno, en mi etapa, el decir no era a salir a fiestas a mi mamá, totalmente me prohibía. O sea, te las prohibía. Sí, claro, me decían, no, tú tienes que estudiar, fiestas no. Mi mamá sí fue 100% disciplina. Y en este caso mi papá era más comprensivo. Me decía, adelante, tú puedes ir a una fiesta, estás en la edad en la que puedes relacionarte, pero siempre con cautela, con precaución, porque los peligros los existen, los hay. Entonces, en ese aspecto yo le platico a Eli que yo estoy muy agradecida, porque tuve un papá tanto comprensivo que se prestó mucho a la comunicación y sobre todo que me explicaba. O sea, aún siendo hombre, me explicaba a mí como mujer ciertos temas en los que yo siempre tuve esa alarmita. Ay, dime una cosa, como con tu mamá no tenías esta comunicación, ¿qué pasaba en esos momentos? Sabiendo que tu papá era el que te explicaba siendo varón y a lo mejor tú esperando una explicación de tu mamá siendo mujer como tú, no la tenías. No, porque... ¿Qué pasaba? ¿Te sentías, no sé, deprimida, molesta? ¿Con tu mamá? No sé. Yo siento que ese huequito lo llenó mi papá. Mi mamá era muy breve en los temas. Era muy breve, pues su educación fue muy tradicional. Entonces siempre fue... Así la recibió ella también. Así la recibió, sí, claro. Entonces, ella siempre fue muy breve en esos temas en particular. Y yo con eso, yo le agradezco ahora que soy mamá, porque ahora también la comprendo. Entonces digo, ah, no estaba mal. Realmente ahora que yo tengo 38 años, yo digo, no está mal, realmente no está mal. Es bueno la disciplina, porque eso es una plataforma, son tablas fundamentales para cuando uno ya es adulto y tanto en el trabajo como en la vida diaria, la ejerces, realmente. La primera vez que tu hijo te dijo no, ¿qué hiciste? ¿Te acuerdas de tu mamá? No. En el buen sentido. Sí, me molesta. Pues realmente trato de explicarles. Siempre he ido de la mano también. Voy de la mano mucho con las maestras de mis hijos. En aquel entonces yo iba de la mano con la maestra Lupita Peregrina de San Luis Potosí, excelente maestra, y de un colegio Montessori. Y la verdad es que me dio muy buenos consejos. Yo tuve mi segundo hijo cuando se diferencian más o menos 3, 4 años de edad, entre uno y otro, y ella me platicaba, ¿sabes qué? Hazlo partícipe de las actividades con su hermanito, con el bebé. No lo separes, claro, no lo excluyas. Exactamente. Entonces, afortunadamente he tenido siempre... Y eso te ha ayudado mucho. La verdad es que siempre he tenido muy buena relación y también amistad con las maestras de mis hijos a la fecha. Y eso yo lo agradezco profundamente. Va de la mano, porque finalmente... Claro, va de la mano. Digamos, es el círculo social en el que se mueven. Los niños van a la escuela. Claro. Ahí pasa la mayor parte del tiempo y luego a su casa. Claro, y esto también nos ayuda con los adolescentes, porque hay unos donde les dicen a los papás, oye, tu hijo se porta muy bien cuando viene a la escuela. Pero en casa es otro. Exacto. ¿Por qué sucede esto, maestra? Esto sucede porque justo como comenta Katia, a veces los papás juzgan y nada más quieren el resultado académico y empiezan a comparar. Entonces, el chavito dice, o sea, no se interesan por mí. O sea, nada más están viendo lo que tengo que hacer y no por mí. Entonces, llegan los terceros y es cuando interactúan de otra manera, porque dicen ellos, no nos juzgan y puedo interactuar con él libre. Esto pasa con los abuelos, con los maestros, con amigos, por eso es buena la interacción y conocer qué es lo que está pasando con el adolescente. Ahora, estamos hablando de los adolescentes, pero ¿a partir de qué edad es bueno comenzar a dar, digamos, este toque importante de disciplina y poner límites a las cosas? Bueno, yo creo que siempre, a lo largo de la vida de que es niño, adolescente, en todas las etapas. Bueno, hasta adultos, tenemos que tener topes y límites, lo entiendo. Claro. Pero en la etapa de cuando se es niño, porque apenas su cerebro se está acoplando, está viendo que está bien, que está mal, ¿no? Empieza, y con la ayuda de los adultos, a entender qué es algo bueno, qué es algo malo. Claro. ¿A partir de qué momento hay que empezar a platicar con ellos de esto? Pues yo creo que desde chiquitos, porque estás conteniendo. ¿Tres, cuatro años? ¿Ya les empiezas a explicar? Más, desde tres o dos años, porque ya empiezas a contener. Empiezas a contener en el sentido de que no te puedes pasar por acá, esto te hace daño, y ellos empiezan a razonar esta parte de que, ah, ok, esto me hace daño, por acá no me tengo que ir. Entonces, van siguiendo los límites. Cuando sea continuo, vas teniendo un mejor resultado. Y entonces, ¿sí funciona ser un papá flexible? Claro, como su papá y la combinación con su mamá. Sí, es una fusión. Muy interesante. O sea, hay que ser flexibles, hay que saber hasta cuándo sí, cuándo no, pero también en algunos momentos ser determinantes, ¿o no, maestro? Claro. De momentos, ¿sí decir? Claro, claro. No. ¿Y por qué? Pero también ahí se juega una línea muy delgada. ¿Entre qué tanto si estoy prohibiendo de una manera que ayude a mi hijo y qué tanto si es esta parte donde no me estoy saliendo de la línea? O sea, ya estoy desbordándome por otro lado. Es una línea muy delgada esa parte. Sí, definitivamente. Y por más que se platique, finalmente también depende mucho del temperamento de las personas, ¿no? Así es. Incluye mucho la educación, el temperamento. Exactamente. Y la situación en la que han vivido en su círculo familiar. Exacto. Pues nos comió el tiempo, desgraciadamente, pero yo le agradezco a las dos. Katia Mejía, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Gracias a ti, María. Al contrario, muchísimas gracias. Muy amable. Maestra María Elisa Martínez Corona, bienvenida a su casa. Las veces que quieran venir son bienvenidas. Muchísimas gracias. El martes de salud mental. Perfecto. El tema interesantísimo. Hoy aprendimos muchísimo el programa de hoy. Ya nos vamos. Muchas gracias por tu compañía. Quédate en La Señal del Heraldo Televisión. A continuación, Carlos Allende y su particular manera de narrarte las noticias en palitos y bolitas. Recuerda, a las 5 de la tarde, la repetición de este programa por La Señal del Heraldo Televisión. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Esto fue Código Salud.